¡Hola, hola, chingos! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo videíto aquí en mi canal y como vieron en el título, hoy les traigo noticias. Así que si quieres enterarte de lo que ha estado aconteciendo en el mundo de nuestros idols, pues te invito a que te quedes conmigo en este videíto. Obviamente no, sin antes invitarle a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y obviamente me sigues en todas mis redes sociales, donde me encuentras como arrobayunsunimi. Y no podemos comenzar sin agradecerles a los miembros de este canal. Muchísimas gracias, chingos, por apoyar. Este loco por los coreanos es que sigue creando contenido que evidentemente le encanta ser y espero que ustedes disfruten ver. Ahora, sin más preámbulo, comenzamos. E iniciamos este segmento con las chicas de SPA, quienes recientemente regresaron con su álbum titulado Girls. La canción, la verdad, está sumamente increíble y cabe mencionar vino con un récord. Como lo escuchaste, pues se llevan el récord del primer mini álbum con las ventas más altas en el primer día por cualquier artista femenino de la historia de Han Teyo. Venciendo a las chicas de BLACKPINK, quienes tenían este título con nada más y nada menos que THE ALBUM. Así que definitivamente las felicitamos mucho por este logro. Quienes también están preparándose para regresar son las chicas de ITZY, quienes ya nos comparten su calendario de actividades, confirmando el lanzamiento de su álbum Checkmate y su canción principal, Sneakers, para este 15 de julio. Las demás actividades estarán apareciendo a continuación en tu pantallita. También, chingos, tenemos buena noticia para los fanáticos de CAR, pues su agencia confirma la renovación de los cuatro miembros de su contrato. Es decir, que tendremos todavía CAR para rato. Y cabe mencionar que recientemente también regresaron con canción nueva. Si no las he escuchado dar una oportunidad, la verdad, creo que son súper talentosos y tienen muchísimo potencial. Sin duda, los estaremos esperando y animando en sus próximos proyectos. Otras que no se quieren quedar pero para nada atrás son las chicas de PURPLE KISS, quienes confirman van a estar regresando con su cuarto mini álbum titulado GEEKELAND. La verdad es que esto nos sorprende bastante, ya que nos liberaron también calendario de actividades y nos confirman que su regreso está programado para este 25 de julio. Sin duda, las vamos a estar esperando. Por otra parte, chingos, la plataforma UNIVERE nos anuncia que Lee Dunwo, Junsook Sog y Kim Boon se unen a su plataforma. Así que, ¿qué esperas para seguirlos? Y chingos, también la actriz Zeo Lina nos sorprende lanzando su primer envi titulado PURPLE LOVE. Seguramente muchos de ustedes amantes de los K-Dramas, al igual que yo, lo ubican por su coprotagonismo en propuesta laboral. Así que si quieres darle una oportunidad como cantante, aquí te dejo una probadita de lo que podrás escuchar. Y los chicos de N-Hypein nos liberan fechas y lugares para su primera gira mundial titulada MANIFESTO. Y sí, caray, no tenemos ninguna fecha para Latinoamérica, pero según Billy Slap no debemos desanimarnos, ya que próximamente nos liberarán más lugares y fechas. Así que vamos a esperar a ver qué sorpresa nos tienen estos chicos. Y chingos, también tendremos debut de grupo masculino y es que los chicos de ATVO anuncian su debut oficial. La agencia de la que estarán debutando estos chicos lleva por nombre EAST Entertainment y es una fusión entre Cricure Entertainment y Playm de Kakao Entertainment. El debut de estos chicos está programado para este 27 de julio y harán su debut con un álbum titulado de Veinín. Déjame saber en los comentarios si al igual que yo estás bastante emocionada y emocionado por el debut de estos chicos. ¿Y quiénes nos lanzaron en B-Song nada más y nada menos que Heisin y I AM THE MOST A X? ¿Quiénes nos lanzan su canción titulada DISTANCE? Déjamelo en los comentarios si ya la escuchaste y si no aquí te voy a dejar una probadita. Y chingos, tenemos muy buenas noticias para este y pues recientemente JYP Entertainment confirma que los miembros Lino, Félix y A.N. ya dieron negativos para COVID-19. Recordemos que la semana pasada nos habían confirmado que estos tres miembros habían dado positivos a este virus por lo cual evidentemente tuvieron que posponer dos fechas de su nueva gira mundial. Las cuales fueron Atlanta y Fort Worth el 3 y 6 de julio respectivamente. Sin embargo, recientemente JYP lanzó el comunicado que te va a aparecer en tu pantallita donde nos mencionaban que los chicos se reunirán con los demás miembros para continuar esta gira mundial. Se unirán al concierto que tienen este fin de semana en Los Ángeles, así que definitivamente nos encontramos bastante contentos de que se recuperaran bastante rápido. Y tenemos confirmada nueva relación amorosa y es que JB de GOT7 y la influencer y artista de efectos especiales Kim Do-Hyung, conocida como Poor D, anuncian que están en una relación amorosa. Ambos artistas lo confirmaron a través de sus redes sociales y esto nos emociona bastante. Normalicemos la relación de los idols y evidentemente los apoyamos. Me alegra saber que la verdad JB tuvo mucho apoyo en esta relación. Y les voy a decir una cosa, yo vi varios comentarios virales y estoy bastante de acuerdo que muchos decían que no sabían si apoyar a JB o quitarle a la novia porque la verdad es que está bastante bonita. Y no sé si soy yo, pero yo le encuentro un aire a Karina de Spa. Igual déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes de esta relación y si ya son fans al igual que yo. Chingus, otra cosa que se hizo viral es algo de los chicos de TXT, las chicas de Spa, ¿Qué es lo que está pasando? Explícanos, Yumi, no se preocupen, aquí se los voy a explicar. Como saben, las chicas de Spa recientemente regresaron y pues obviamente anduvieron publicando fotos conceptuales. Sin embargo, los internautas con ojo de águila, que no se les escapa nada, descubrieron que existía algo de los chicos de TXT en las imágenes conceptuales de Giselle. Esta es la foto en cuestión y si eres ciego, al igual que yo, evidentemente no podrás ver absolutamente nada, pero si hacemos un zoom bastante grande, encontramos esto. Sí, una patineta con las pegatinas de los chicos de TXT, Subin y BonQ. Y por esta razón esto se hizo viral ya que inmediatamente se hizo súper popular en las comunidades online y ya estaban pidiendo colaboración entre los miembros de TXT y las chicas de Spa. Muchos inclusive decían que esto era una pista escondida que Zem nos había dejado por ahí, mientras que otros decían que pues Zem siempre andaba usando a otros grupos de agencias bastante conocidas para darle popularidad a Spa. Recuerda que yo solo te traigo los comentarios, aquí te los voy a estar dejando, déjame saber tú qué opinas de este tema. Y chingos, nuevamente se vuelve a hablar de Jenny de Blackpink y Gisdragón. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Nuevamente rumores de citas de truene? No, la verdad es que no, pero muchos fanáticos de Jenny y Blinks están bastante molestos con GD por lo que pasó. Recientemente una cuenta llamada Vegeta subió un reel, aquí te voy a poner la captura, de Jenny de Blackpink, de hecho esta cuenta al parecer sube bastante contenido de Idols de WG Entertainment, inclusive del mismo GDragon. Sin embargo, lo que llamó la atención es que GD le dio like a este post. Inmediatamente no pasó desapercibido y se hizo viral en las comunidades online, lo cual levantó ámpulas y molestia entre los Blinks, quienes aseguran GD está haciendo esto para que le caiga el hey a Jenny. Efectivamente lo acusaron de esto, de que está fomentando los comentarios maliciosos hacia Jenny de Blackpink. Muchos se preguntaban por qué hacía este tipo de cosas, ya que como sabrán, los rumores de citas entre ambos pues no son bien vistos y a Jenny la verdad le anduvo lloviendo, sobre todo porque también recientemente pues se le relacionó con Taehyun de BTS, entonces a la pobre Jenny, mi Jenny le anduvieron lloviendo comentarios hasta donde no. Entonces muchos fanáticos de Blackpink pues sí se encontraban molestos por este tipo de acciones, ya que consideraban no era un descuido de GD, sino que era algo que hacía a propósito y adrede. Aquí te voy a poner algunos comentarios donde podrás ver que efectivamente se encuentran muy molestos, déjame saber tú qué opinas de este tema. Y chingos, recientemente también los miembros de The Voice se vieron involucrados en una polémica y es que estas imágenes se hicieron virales en las redes sociales, inclusive el famoso canal Soyan, bastante polémico, sacó un video hablando de esto y es que se les acusa a los miembros de The Voice de maltratar a sus empleados. Como seguramente sabrán, actualmente los chicos andan en el extranjero debido a sus actividades. En esta imagen podemos apreciar que los miembros andaban de compras ahí en una tienda departamental que es de lujo según los comentarios y se puede ver en esta foto que el miembro New andaba una mochila frente a él. Sin embargo, en fotos posteriores se puede ver que la miembro del staff o la persona que los acompañaba, que evidentemente era una empleada, pues estaba cargando esta mochila que él llevaba primero. Más adelante también se ve como los miembros empiezan a comprar diferentes cosas y le empiezan a dar todas las bolsas de las compras a la chica, mientras que ellos solo cargan una sola bolsita. Cuando estas imágenes salieron a la luz, la verdad es que muchos fanáticos inmediatamente empezaron a acusarlos de que ya la fama se les estaba subiendo, de que como era posible que trataran de esa manera a una miembro del staff, sobre todo siendo mujer, ya que ellos no son ningún miembro de la realeza o algo así. También muchos dijeron que ellos podrían cargar perfectamente las bolsas de sus compras y que podrían ayudarla con estas cosas. Algunos también se hacían la pregunta de que si se atreverían a hacer esto en una tienda departamental en Corea, o que si solo se estaban creyendo superiores porque estaban en el extranjero. Aquí te voy a poner algunos comentarios, déjame saber tú qué opinas de este tema. Y chingo, recientemente Tayon, el líder de NCT, causó bastante preocupación por los fanáticos después de publicar algunos mensajes de BooBull que te voy a resumir. El idol compartió varios mensajes, los cuales te van a estar apareciendo a continuación, en donde pues hablaba de cómo se siente siendo líder de NCT. Evidentemente mencionó que se siente bastante culpable en algunas ocasiones, que siente una gran carga de trabajo sobre él porque es el líder y una gran responsabilidad. Inclusive mencionó que anteriormente su profesor le había dicho en una ocasión que si NCT no triunfaba, pues era culpa de él, lo cual evidentemente causó una gran presión en el idol. Mencionó también que al ser NCT un grupo que se divide en varias unidades, pues algunos fanáticos suelen apoyar a miembros específicos, lo cual a él pues le pone bastante triste. Inclusive mencionaba que esperaba le dieran una oportunidad a todos, ya que cada uno pues es bastante talentoso. Tihok, inclusive en su reciente concierto en Japón con los miembros de NCT, lloró al final al ver que de verdad NCT tiene éxito, ya que esto le quitó un gran peso de encima. Por otra parte, también se disculpó con los fanáticos y dijo que seguirá siendo un gran líder y que no se preocupen, seguirá esforzándose para que NCT siga triunfando. Esto es a grandes rasgos chingos, ya que publicó varios mensajes. Y evidentemente al leerlos, pues muchos fanáticos se preocuparon porque pues Taeyeon pone demasiadas cosas sobre sus hombros. Algunos comentarios se preocupaban muchísimo, inclusive culpaban al CEO de Sam Entertainment de cómo es posible que pusiera una carga tan grande de decirle que si NCT fallaba era culpa de él, ya que esto evidentemente lo presionaba demasiado. Si de por sí la industria y que él solo esté trabajando en una agrupación y que sea un idol, ya tiene mucha presión. Ahora imagínate que le digan que si su grupo pues no brilla o no triunfa, es culpa de él, pues obviamente lo presiona aún más. Entonces muchos se preocupaban por su estado emocional. Le dejaron muchos mensajes de apoyo, obviamente, pero aquí te voy a poner algunos de los mensajes que ponían los internautas, ya que esto se hizo viral en las comunidades online cuando se vieron las capturas de pantalla y evidentemente los fanáticos de la agrupación como tal pues estaban bastante preocupados por su estabilidad mental. Déjame saber tú qué opinas de este tema y bueno, bueno, chingos, esto ha sido todo por el videíto del día de hoy. Si el video te gustó no olvides darle like, suscribirte a este canal y obviamente activar la campanita de notificaciones para que YouTube avise cuando suba nuevo contenido. Yo soy Umi, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!